todas y todos bienvenidos a este webinar que lleva por nombre legalidad de los medios de prueba en informática forense gracias al centro de excelencia de redes y seguridad informática del instituto tecnológico de las américas itla nuestro expositor es el licenciado francisco gonzález genao fiscal de santo domingo este posee dos licenciaturas una en derecho y otra en informática posee un máster en derecho penal de la escuela nacional del ministerio público un máster en criminología de la pontificia universidad católica madre maestra y especialidades en investigación en crímenes y delitos de alta tecnología de la escuela nacional del ministerio público instituto superior posee más de 10 años de experiencia en la materia les dejo con el señor gonzález muy buenas noches a todos primero dándole las gracias a dios por darme el privilegio de compartir con ustedes este momento y de que pueda ser provechoso también dándole la gracia a esa alta casa de estudios de la cual me siento honrado y privilegiado de que por lo menos de que de participar en este en este compartir con ustedes en el día de hoy y esperando de que pueda satisfacer algunas algunas de algunas inquietudes podríamos decir porque el tiempo para hablar en materia de delitos informáticos es una área muy extensa y que le digo y esto viene revolucionando el mundo entonces en estos momentos que no quedan que vamos a empezar espero que pueda llenar las expectativas y que y que así pueda ser un aporte tanto a ustedes de manera profesional como técnico y le pueda servir de mucha utilidad para el desarrollo de sus profesiones o en el área que esté desempeñado vamos a iniciar inmediatamente para que el tiempo podamos aprovecharlo al máximo no sé si el licenciado jorge van del jorge tiene alguna 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 otra inquietud antes de iniciar no puede puede iniciar perfecto miren señores vamos a iniciar con una con una con una pregunta como nosotros hemos ido evolucionando esto para 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 que podamos ir entendiendo y entrando en lo como como ha venido el mundo cambiando y evolución y evolucionando de una manera de manera drástica podríamos decir en en muy pocos años y que lo que no espera a futuro entonces vamos a hacer como este pequeño recorrido en el tiempo para ver cómo nosotros nos vamos a ubicando y ver haciendo como una diferencia de de cuánto hemos venido avanzando y que y hacia dónde vamos en la primera generación a partir del 1765 vimos que james watt es decir james watt descubrió lo que se llama la máquina de vapor en ese entonces y esto fue revolucionario para ese tiempo una máquina que se desmontaba en unos carriles y podría eso dinamizó lo que tiene que ver el comercio la industria en lo que tiene que ver manufactura y el transporte pero en esa misma generación también se dio lo que lo que viene con john smithon con relación a la rueda hidráulica que fue el primero que confeccionó una rueda de metal hidráulica en esto siendo para ese entonces un evento de mucha trascendencia y esto nos permitía generar ciertos niveles para la producción agrícola y un sinnúmero de avances estas dos cosas representaron la en una primera etapa en generacional que re que han revolucionado el mundo o de ir podemos ver que pasando una segunda ya revolución vemos aquí el descubrimiento de la bombilla incandescente con electricidad de tomás alba edinson para el 1879 pero concomitantemente ahí mismo la producción de masa de automóvil por harry ford en el 1913 es decir primero este acontecimiento de electricidad y posteriormente ahí mismo lo que tiene que ver la producción en masa a gran escala de lo que tiene que ver automóviles eso fue uno de los estallidos revolucionarios industriales más importante de nuestra década que hasta estos momentos y pensábamos que que podría detenerse y qué más se va a descubrir pero entra entonces la tercera generación prácticamente con él con el internet que ya para para los años 60 resulta que los militares en la guerra fría en europa en estados unidos crea un sistema para fines de poder detectar posibles ataques de la de los rusos y eso conlleva a crear una institución llamada arpanet que bueno eso es una historia grandísima y bellísima que que vino que ha venido señores a partir de aquí viene lo que se llama la interconectividad entre dispositivo entre una computadora u otra de punto a punto para fines de investigación haciendo una observación de que siempre en los momentos de tanto en la guerra en que promueve lo que tiene que ver los avances los grandes avances tecnológicos lamentablemente la guerra son un fenómeno muy muy catastrófico pero a la vez de manera positiva impacta porque eso promueve al descubrimiento de investigaciones y al fin y al cabo eso entra después en consumo a la sociedad común cuando ya ha entrado otra nueva tecnología de mayor avance también está lo que tiene que ver la energía renovable y la energía renovable viene a revolucionar por ya a partir de los años 70 por la escasez que se viene promoviendo de la escasez del petróleo y de otros derivados que que acarrean en el alto costo de estos productos y esto conlleva a que entonces se vayan trasladando a energías renovables que son inagotables también una presión por parte de los medioambientalistas también por la gran contaminación que genera lo que tiene que ver los hidrocarburos que depende todo del petróleo gran contaminante entonces todo todo eso en esos estos grandes eventos lo que se llama la energía y el internet la energía renovable y el internet es que bien vienen a causar un un gran desarrollo y avance mundial que viene a poner que prácticamente el mundo se vuelva pequeño y así nosotros tener una mayor conectividad pero aquí entramos a la generación 4 ya con lo que tiene que ver señores con el internet de las cosas increíble lo que tiene que ver que todos los dispositivos tanto vehículos electrodomésticos todos esté interconectado de una forma automatizada y que tenga una 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 conexión por ahora podríamos decir de inteligencia domótica lo que se llama edificios inteligentes en donde desde desde tu casa tú tú puedes ir llamando vendiendo el aire como el caso de la innovación de alexa y y muchas otras cosas también que el vehículo tú lo puedas ir encendiendo en lo que tú vas bajando y y poniéndolo en ambiente pero también tenemos lo que tiene que ver el cloud computing o o lo que tiene que ver la la concentración de la información en las nubes el cloud computer entonces ahí es grande información es contenida en la red en lo que llamamos internet una un gran un gran nivel de volúmenes de información disponible en cualquier momento en cualquier sin importar nada más la el único requerimiento es una conexión para los fines de conectarte y poder poder accesar a innumerables informaciones también están los lo que tienen que ver el sistema ciberfísicos lo que tienen que ver con sistema de computadora y almacenamientos de redes todo automatizado a través de conexión entre sistema de redes de manera de de a través de medios materiales y poder establecer una comunicación entre el mundo físico y el mundo virtual y vemos lo que tiene que ver señores ya la robótica en donde prácticamente un un robot lo que le llaman manipulables y esto lo que viene a ejecutar una serie de normas como un ser humano en donde puede hacer diferentes eh que hacer es en eh se está viendo mucho en China que se está implementando mucho como tipo de asistente personales tanto en oficinas como en las casas estos señores eh estamos llegando a una era eh en donde prácticamente de antes cuando veíamos películas entendíamos de que eso era casi imposible y hoy en día prácticamente se 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 nos está convirtiendo en una realidad lo que tiene que ver la la parte de la robótica y la inteligencia artificial y y hasta ahora eso es lo que conocemos porque cuando viene a haber lo que lo que desconocemos todavía es más avanzado eh entonces señores entonces a nosotros entramos ahora a una gran eh lo que se llama a un nuevo paradigma a un nuevo paradigma a un nuevo paradigma porque porque esto viene a cambiar todo un concepto de forma de vivir de forma de trabajar de forma de comunicarnos de cómo desarrollarnos estos señores marca una tendencia una nueva tendencia hacia romper con esquemas tradicionales entonces eh y a partir de ahora entonces qué es lo que eh se aproxima o entendemos que podría aproximarse y es eh lo que tiene que ver grandes ventajas de la tecnología con también desventajas entonces en estos procesos podríamos hacemos un símil en ventaja acceso a la información globalización de artículos eh dañinos como las drogas eh es decir prácticamente acceso a eh ahora mismo la criminalidad organizada prácticamente hace transacciones a través del internet eh y y y utilizando hasta moneda hasta criptomonedas haciendo comercialización eh de lo que tiene que ver eh drogas eh en este caso esa sustancia controlada como anfetamina eh eh todo lo que tiene que ver la parte de cocaína eh criminalidad organizada no solamente ahí eh pero entran muchísimas otras cosas más eh como trata eh bueno es un mundo que que si ponemos analizar ahí eh no nos llevaría casi casi la noche entrando en en esos eh en en esos tipos de conductas que 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 ha generado eh que así mismo como no ha dado grandes eh ventajas y desarrollo a la humanidad así no está creando nuevos retos para ver cómo enfrentar ese tipo de de situaciones. permite por ejemplo la democracia pero internacional internacional internacionalizar el crimen lo mismo que estamos hablando es decir ya ahora mismo de antes eh 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 los los patrones de antes eh 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 era que para tú comer un para tú cometer un ilícito tú tenías que presentarte al lugar de los hechos y y y producir eh el acto De propia mano. Ahora aquí simplemente a través de un medio tú ejecutas una orden desde, no importando desde que tú te hiciste, lo ejecutan aquí como algo normal. Aceso al mundo, a un mercado mundial, bacterias y enfermedades. Bueno, señores, esto coincide prácticamente con parte de mucho de lo que se ha venido dando. Incluso se habla de que el COVID es algo que fue generado a través de grande potencia y un sinnúmero de informaciones que han salido con relación a eso. Lo cual no existe una validez total con relación a esas informaciones, pero lo que sí pues se ha podido demostrar que ha traído muchas enfermedades, pero no solamente tanto bacterias y enfermedades, podríamos decir mentales también. Porque tú aclarías dos situaciones de manera psicológica, tanto a niños como a personas, porque también es tóxico el consumo de algunas informaciones. También, señores, podemos ver en la desventaja, crecimiento poblacional, menos zonas verdes, mayor control por parte de los gobiernos sobre los ciudadanos, creaciones de armas de alta tecnología. Uy, ahí eso es otro mundo. Ahora mismo están migrando todas las que tienen que ver las conductas tradicionales de la estafa que la persona se presentaba, le daba un papel, una moneda para hacer una transacción y posteriormente. Entonces, esa persona le vendía o le simulaba que le iba a dar un bien, posteriormente ahora no. Ahora todo se hace a través de la red, que más adelante vamos a ver algunas de esas, de algunas de esas conductas. Entonces, también destrucción de los recursos naturales para la utilización de materias primas, contaminación y otras más, pero solamente numeramos esas 10. Y la otra, la otra, mayormente las ventajas, nosotros conocemos la mayoría de esas ventajas que ahora no han permitido desarrollar. Entonces, vamos a entrar, lo que tiene que ver, hacerle un pequeño, antes de abordar algunos puntos que vamos a entrar ahora. Yo quiero que vean, el principio rector de la legalidad, porque no podemos abordar algunos principios, no podemos hablar de legalidad sin que nosotros primero nos concienzamos, oye, pero ¿qué es el principio de legalidad? Miren, el principio de legalidad está fundamentado en estos cuatro ejes que están ahí, lex certa, lex estricta y lex escrita y lex previa. Ahora, le voy a explicar, porque yo sé que a lo mejor hay muchos que no son abogados y que son técnicos, y ese principio aplica para todo. Lo que sea, tiene que cumplir con esos cuatro principios, y ustedes verán, porque es importante aprenderse estos cuatro principios, que lo vamos a ver durante todo el desarrollo de, es decir, de esta conferencia. La ley certa, lo que le impone al legislador, que al momento de promulgar una, en este caso, una conducta, tiene que especificarla de manera clara. No puede haber ambigüedades, no puede dejar a la interpretación, sino que tiene que ser de manera certera, de manera clara, y que cualquier que lo lea, no entre en contradicción con relación al texto, y que pueda dejar a la libre interpretación. Vayan teniendo eso, porque después ustedes van a ver cómo esto se va complicando. Es decir, tengo que tener la certeza, eso dice, que dice así, es así, y que no hay variación por donde quiera que tú la mires, que está claro. Entonces, la parte de lo que tiene que ver la lex estricta, es que no puede, habla de la exclusión de la analogía. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, que yo no puedo decidir sobre un caso, por decidir una, hacer una decisión por referencia de otro caso. Entonces, en la ley penal no existe la analogía, es decir, yo no puedo, la analogía está excluida porque yo no puedo tomar de que, ah, déjame que esta decisión se pareció a otra y déjame yo desprenderme de esta. No, no sé, por eso es prohibido tú o el que ejercen en materia penal traer analogías con relación a la parte de las imputaciones que tú le vas a hacer objetiva a una persona. Yo lo estoy tratando de decirlo bien claro, porque yo sé que a lo mejor hay algunos técnicos. Es decir, que si tú cometiste un hecho, por ejemplo, mira, que mañana fue una sentencia donde fulano se cogió este cable, ¿verdad? Pero mañana vino otra persona y no cogió un cable, sino que cogió que tomó un mouse, pero que resulta que el mouse no lo tomó, sino que lo cogió y lo volvió a poner ahí. Entonces, dice, ah, no, pero yo, como yo voy a tomar la decisión, como yo la tomé allá, yo lo copio y lo pego, esto es porque me cuadra igualito que la otra. Entonces, eso no existe. En lo que tiene que ver la parte de la ley escrita, lo que habla es de la costumbre. Es decir, yo no puedo, yo tengo que decidir obligatoriamente sobre el derecho, no sobre la costumbre. Dice que, ah, no, que fulano, que yo veo que todo el mundo cruza por ahí y como, y como, es decir, yo estoy acostumbrado a cruzar por ahí. Y mañana alguien dice, bueno, la costumbre es que todo el que pase por ahí, por ejemplo, está violando derecho a la propiedad. Y a ti te procesen por eso, porque tú, como tú hiciste lo mismo que aquellos de lo que tú viste por costumbre, entonces agarran y te tipifican una conducta con relación a una costumbre. Aquí no tiene que estar establecido por la ley que te dice a ti, bueno, mira, usted está violando esto porque en la norma tal te dice que es esto. Y la ley previa, la ley exprevia, lo que quiere decir con relación a la retroactividad de las leyes. Entonces, ¿qué es lo que no quiere decir eso? O que a ti no te pueden, si al momento de tú cometer un ilícito no estaba sancionado y en ese momento probable a ti vienen y te llevan, pero no hay una ley donde diga que eso esté sancionado y posteriormente venga y salga, se apruebe una ley, entonces a ti te vayan a buscar posteriormente a la aprobación y digan, ah, no, mira, en tal tiempo tú hiciste esto, ven que tú estás preso. Entonces, a eso es que se refiere con la retroactividad de las leyes. No puede, no puede, al momento del hecho, tiene que haber, tiene que estar la norma que lo diga. Si no lo dice, pues no hay, no hay delito. No hay delito alguno que usted haya cometido. Entonces, yo espero que esta parte es de vital importancia, incluso hasta para su mismo consumo, no importa el ciudadano que sea. Estos cuatro, estos cuatro ejes están sustentados en todo el principio de la legalidad, incluso hasta el principio rector constitucional, que después más adelante vamos a ver alguno, algún principio constitucional. Y esto es importantísimo que ustedes lo sepan, porque aquí se van a dar, van a ver muchas, muchas cosas que se van a dar al traste en este tipo de situaciones por estos cuatro pilares. Entonces, espero que se lo, la ley certa, que ya, que el legislador debe, debe, no puede haber nada que esté ambiguo. La, la, la estricta, la inclusión de la analogía, la escrita, que la costumbre, que no se puede decidir por costumbre, tiene que decir un texto legal que usted está violando de algo, si no es porque, no es porque a alguien se le ocurrió. Y la, la, la exprevia es la retroactividad. Apréndanselo así sencillito, para que no se compliquen, para que ustedes, más adelante, vamos entonces a ver algunas cosas. Miren, entonces, aquí entra un debate con relación a ese principio. Miren, cuando eso fue redactado, ese principio, las leyes fueron, fueron promulgadas, casi a nivel, podríamos decir, en el mundo. Nadie tenía pensado que esto iba a evolucionar de una manera tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los textos que tenemos actuales, no tení, no tan contemplado para lo que tiene que ver, tanto la, la, con excepción de la parte sustantiva, que ya hay una, la ley 53-107, que es sobre, en este país, sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Entonces, aquí la parte sustantiva, pero hay una parte procesal, señores, que nosotros adolecemos grandemente con una parte procesal. Pero eso es entendible, ¿por qué? Porque todo el compendio legislativo que fue diseñado, es para hechos prácticamente en concreto, en hechos concretos que se configuren en la realidad. Y que, bueno, tú mataste, bueno, ahí está el muerto, aquí está una pistola, aquí está la pistola, están los testigos ahí, y todo el mundo vio. Pero, ¿qué ocurre, señores? En materia de tecnología, eso no ocurre así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran, cuando entran estas legislaciones y que comienza a avanzar, todo lo que tiene que ver este avance tecnológico, en donde prácticamente tú no sabes dónde ubicar la cosa. De antes, un delito, lo principal es que tú tenías que estar en tiempo y espacio para la ejecución de un ilícito penal. Eso es en las legislaciones actuales. Bien, ahora bien, para el fin de la informática, tú puedes cometer un ilícito, tú estando en Japón, o en China, o en cualquier hemisferio del mundo, europeo, asiático, americano, en cualquiera usted puede estar. Y, entonces, ahí existe una contrariedad con relación a la territorialidad de los delitos informáticos, señores. ¿Por qué? Porque las legislaciones que hay en cada país no van acorde a veces con las legislaciones de nosotros. Por ejemplo, aquí hay conductas que nosotros las tenemos tipificadas y que en Europa eso no está tipificado. Es decir, entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene ahora el mundo. No solamente el mundo es que tiene un gran reto para ver cómo poder conjugar. Porque al paso que nosotros vamos, estamos hablando, señores, que en el Internet de las Cosas, un automóvil se va a poder conducir de manera autónoma. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando ocurre un accidente, entonces ahí hay una responsabilidad penal. Entonces, nosotros vamos a tener que configurar, a ver, ¿a quién es que le van a imputar eso? Porque el carro estaba conduciendo solo. ¿Quién tenía el dominio y el control al momento? Pero, ¿cómo yo hago el levantamiento de esa información? Pero resulta que esa persona probablemente acceda desde un país que esté fuera de la frontera limítrofa de donde ocurrió el hecho. Oigan, la complejidad hacia donde nos estamos dirigiendo, señores. Y esa es nuestra gran, gran reto que nosotros tenemos en adelante y las grandes potencias del mundo para ver cómo poder configurarse, cómo configurar ese, esa, lo que tiene que ver ese gran reto. Aquí, por ejemplo, yo saqué un extracto de algunas, de algunos de los, algunas conductas que están tipificadas en nuestra ley, en la 53-07, el código de acceso, el, por ejemplo, el acceso ilícito, el acceso ilícito para servicios, a terceros, dispositivos fraudulentos, ojo, que aquí hay muchas cosas que están tipificadas, pero que dan mucho a la interpretación. Porque tengo que decirles algo, señores, esta ley debió de modificarse ya hace mucho tiempo. Y prácticamente nos estamos quedando cortos en muchos ilícitos que no están tipificadas en esta conducta como lo que tiene que ver el grooming con relación a los niños, con relación al ataque a través de las redes, que eso es, señores, una, uno de los, de los más grandes flagelos que tenemos. Y miren lo que le voy a decir, la criminalidad organizada está invirtiendo recursos incuantiales, cuantiosos, en lo que tiene que ver ese tipo de, de, de ilícito. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente las personas que acceden a ese tipo de información dan mucho, mucho dinero por el contenido de, de ese tipo de información. Una cosa, señores, es peluznante. Entonces, el crimen organizado ha visto de que eso es un nicho de generar grande, de gran dinero y como, como lo genera en la droga, señores. Entonces, ahí, ahí hay un tema y por, por lo menos, eh, si ha venido tomando, eh, decisiones con relación a ese tipo de, de lo que tiene que ver de, de actuación. Incluso, eh, incluso, eh, aquí, ah, en, en, en Pedactec, ¿no? Ahí, 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 se, se, se tienen servidores dedicados a la investigación de ese tipo de, de ilícito. Inmediatamente se reconoce. Y le voy a decir algo, eh, es un gran volúmenes de lo que tiene que ver alerta. Porque, eh, tengo para decirle que cuando, eh, una persona accede a pornografía infantil, eh, esto tira una alerta. Y esa alerta se le va dando un seguimiento a través de ver la continuidad de ese tipo de acceso. Eh, pero eso es un mundo, en el artículo 24, la pornografía infantil, eso es una cosa abismal. Eh, una de las cosas que, que nosotros estamos viviendo ahora mismo en nuestro departamento, eh, la estafa, el chantaje, y el, lo que tiene que ver el robo de identidad, eso es a diario, señores. Por ejemplo, lo que tiene que ver, eh, que me trajeron, ah, mira, que hay unas, unas, una paca que te suplantan la identidad, comienzan a comunicarse contigo, y la gente, señores, nosotros los dominicanos somos la gente más buena del mundo. Porque, miren, yo no sé cómo es que un familiar al que tú no estás viendo, digo, eso lo sé yo, porque, señores, yo le voy a decir la verdad, yo porque trabajo en el área, y, y yo digo, no. Pero, señores, un común que te llama, mira, tengo un problema, un familiar. Nosotros somos muy dados, y somos muy familiares, y nos aperturamos, señores, y mandamos. Ustedes ni se imaginan los casos que, que yo vivo habiendo allá, y yo en serio. Señores, pero hasta de cientos de miles de pesos. Una cosa, miren, eh, y el chantaje a través del sexto extorsión. Que ponen, eh, que ponen una chica bien sensual, mándame foto, yo te quiero ver, dame un video, envíalo. Y tú lo envías, y resulta, pan, bingo. Resulta que es una persona que necesitaba ese contenido, y te está chantajeando, diciéndose, si tú no me mandas tanto dinero, eso te lo voy a subir a la red. Y, eh, lo va a ver todo el mundo. Señores, miren, eso, el diario a vivir, en ese tipo de ilícito. Y ahí está entrando, ahí está cayendo, en ese tipo, eh, a lo mejor por, por el, eh, inobservancia, en la falta de cuidado, eh, el usted tener su, su privacidad. Porque yo entiendo que hay cosas que usted la puede ser, pero entiendo de que, que tiene que reguardarse el principio de privacidad. Entonces, eh, bueno, el, aquí déjame ver que otros delitos, eh, muy, eh, atentado a la sexualidad, se da mucho eso, injuria pública también. Eh, 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 a diario, señores, aquí están, están migrando, están emigrando todos los ilícitos de manera, tradicionales, ahora tecnología de antes, el chisme se daba a través de que una vecina me miraba mal, me tiraba el agua al frente de la casa. Ahora no, señores. Ahora es a través del medio, de que, del medio tecnológico que sube todo, otro, dice que ya esto, que ya lo otro, haciendo improperios de esa persona, eh, lo que se llama un sicariato de morales. Entonces, aquí entra, entonces, una nueva etapa de la parte de investigación. Lo que se llama, señores, aquí adolece, pero no solamente aquí en este país, el mundo ha venido evolucionando de un modo tal que aquí, ahora ha surgido lo que se llama el silver abogado. Hay en países que ya eso es una especialidad, en donde un abogado que no esté formado, le estoy diciendo acá, profesionalmente, en materia informática, prácticamente le es muy cuesta arriba poder, eh, entrar y poder defender, o en este caso establecer tanto acusaciones como defensa, si usted no tiene un dominio claro de esto. ¿Y qué ha llevado esto, señores? A que formen, incluso, universidades que están dando especialidades como silver abogados con, prácticamente, con pensum, en donde a usted lo van a formar tanto en ámbito legal como en el ámbito informático. Porque eso es, ahora mismo, una especialidad, eso es un máster, por lo que está moviéndose. Ahora mismo, señores, miren, el fraude, lo que tiene que ver delito de cuello blanco, todo es a través de lavado de activos, es a través de ahí, señores. La, lo, muchos de los, del caso de Odebrecht fue a través de un sistema financiero con un alto nivel de tecnología. Ahí tuvieron que entrar informáticos y financieros para poder establecer una triangulación. Miren, y tuvieron que profundizarse, tanto abogados de manera conjunta como informáticos y analistas financieros para poder establecer y poder determinar cómo eran que hacían, que incluso en Colombia hay hasta sentencias ya de manera definitiva con relación a ese tipo de, de ilícitos que pudieron configurarlo haciendo extracciones de, de informaciones y todo, todo, todo fue a nivel tecnológico. Entonces, aquí entramos, eh, lo que tiene que ver con la parte ya pericial. Lo que regula en, en nuestra, en nuestro código procesal penal, lo que tiene que ver las actuaciones del perito porque es la herramienta indispensable para poder cumplir con el objetivo final porque en materia, en informática forense, si un perito comete una inobservancia, puede crear lo que se llama una exclusión probatoria en base a lo que tienen que ver los elementos de prueba porque entra lo que tiene que ver el principio de legalidad en donde, eh, eh, no hay una certeza con relación a lo que tiene que ver el ilícito y que no se ha podido configurar que dónde está la conducta, que dónde está la imputación lo mismo que yo le estaba diciendo que nosotros estábamos analizando entonces, señores, esto es de vital importancia habla de la calidad habilitante eh, cuando se incapacita un perito eh, cuando tiene imposibilidades ya sea eh, conocitiva, visuales es decir, de lo que demanden los sentidos para fines de, de hacer la, la, la investigación la facultad de, de las partes de nombrar perito eh, y algo muy importante aquí que dice lo que tiene que ver la inhibición y recusación de peritos eso es ahí viene cuando viene una recusación yo que trabajé mucho en la parte de de litigación y nosotros vivimos en mucho que la parte habían contraperitaje que no estaban de acuerdo con ese peritaje de que estaba de que habían eh, eh ciertas cosas incongruencia de que ese perito está actuando de manera dolosa oye, una situación señores que había que que tratar que por eso es que es tan delicado la materia de lo que tiene que ver las ejecuciones del peritaje y los informes que nosotros vamos a vamos a ir viendo de manera detallada con relación a a cada una de esas de de esas de esos abordajes porque ustedes verán lo lo importante que es usted tener en cuenta muchas cosas otra cosa lo importante no es que usted sepa señores aquí que lo que tiene que hacer eh como lo hace el perito eh y que la particularidad de los equipos que usted lo tiene que conocer a la perfección no pero si usted tiene que conocer por ejemplo el procedimiento usted a lo mejor no sabe el la el lo que tiene que ver la forma como él ejecuta pero usted sí sabe lo que él debe de ejecutar eso yo quiero que ustedes lo tengan muy claro porque hay veces que dice ah no pero probablemente eh eh ese abogado o ese magistrado nunca le ha puesto la mano no sabe a lo mejor ni cómo funciona este equipo y probablemente él tenga mucha mucha razón de lo que esté diciendo ahora yo tengo el 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 un conocimiento de lo que tiene que ver de lo que la ley me dice a mí que cuál es eh lo que debe de suplir ese tipo de información al momento de que se esté haciendo esa investigación y yo soy el garante de que se cumpla eh todo el debido proceso para fines porque al fin y al cabo quien va a hacer la valoración va a ser un juez y no va a ser un técnico eh un técnico en materia de informática es un juez que probablemente no no tiene ni la menor idea de cómo funciona eh por ejemplo un 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 programa que se llama autopsia en donde tú puedes cómo funciona como esto ahora él sí va a ver el procedimiento que se usó y si cumple con lo que establece la norma de la documentación de cuál técnica fue que se utilizó de que si estaba certificado y de que dónde está la certificación entonces esas cosas son de vital importancia de que usted la tengan en cuenta entonces hay varios grupos eh de investigación están los que tienen que ver a computadores y servidores y dispositivos de disco duro están a dispositivos móviles que son tablet eh lo que tienen que ver las 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 tablets y y algunos eh dispositivos que 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 podría decirse que podrían trabajar incluso hasta veces como juego también entran en 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 cierta parte eh están también los dispositivos que no pertenecen a ninguno de los anteriores está como Alexa los smart watch los smart tv entre otros lo primero que hay que identificar lo primero que hay que identificar eso es muy importante que cuando vamos a hacer el el un un análisis forense y que y que por lo menos primero dentro de cuáles grupos centro bueno vamos a investigar eh eh computadores o servidores porque porque eso te va a definir lo que tiene que ver una metodología y siempre todo eso hay que agotar el debido proceso porque si no de nada vale hacer todo y al final tú te caigas en uno de la eh en uno de los pilares y resulte que ahí mismo te van a dar una exclusión probatoria o te van a dar lo que tiene que ver una exclusión relativa o absoluta con relación a la validez de la prueba pero no hay necesidad si hacemos las cosas bien no ponemos en lo que tiene que ver en tela de juicio eh nuestras actuaciones y no ponemos no nos ponemos en manos de de que nos puedan atacar nuestras evidencias eh yo quiero que tengan algo bien presente en una investigación de esta naturaleza se pueden dar todos los tipos donde ten móviles computadora y dispositivo porque por ejemplo una persona que que haya cometido un acto puede ser que tenga un smartwatch y envíe una información a a través eh a través de un móvil y ese móvil entonces se conecte a un servidor y puede hacer una triangulación puedan converger los tres y agotar las tres investigaciones al mismo tiempo eh tengan esto muy claro y muy pendiente con relación a a a ese tipo de de aclaratoria que le estoy haciendo aquí aquí en la en la parte de los análisis desde el punto de vista esto es desde desde lenguajes lenguajes de sistemas operativos eh tanto GINUS que son sistemas operativos libres eh está el Linus que también eh son eh análisis eh de de sistemas que te describen eh los tipos eh de lo que tiene que ver estos son tipos de redes de de sistemas operativos por ejemplo hay una persona que puede cometer un ilícito pero eso tiene un tratamiento una un una parte tecnificada especializada para ese tipo de 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 análisis también dan las análisis de redes que son los dispositivos tanto routers switches como redes eh puede ser inalámbrica eh puede ser de punto a punto puede ser un una una conexión con una tipología definida entonces por eso es este tipo de 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 análisis porque va a depender si el ataque fue realizado bajo un sistema de redes principalmente eso se da mucho ustedes saben dónde que yo he tenido mucha experiencia en esa parte que he tenido que analizar mucho en bancos transacciones que van rodando de 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 usuario en usuario por ejemplo ahora se está dando una modalidad muy actualizada que es lo que se llama con los bitcoin señores miren vi que 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 el presidente chino tiró una moneda electrónica ahora para los juegos olímpicos chuan creo yo que le que le no creo que ese es el nombre no lo se pronuncia bien y ya señores él está emitiendo un una moneda electrónica y ya comenzó a difundirse y ya tiene madre estaba escuchando que hay aproximadamente más de 5 7 regiones que que pusieron como un piloto en una región y lo han ido expandiendo oigan hasta dónde va ya china qué quiere decir eso señor que todo lo que tiene que ver ese papel que nosotros tenemos de manera física va a ir desapareciendo señores aquí va a desaparecer el papel moneda aquí eso no se va a ver ustedes ustedes ven como nosotros estábamos guardando la moneda prepárense que después vamos a tener que beber yo quisiera ver una una papeleta de 2.000 pesos que yo nunca viví en esa época oigan hasta dónde está llegando ya la moneda virtual y a diario señores yo estoy teniendo casos casos de lo que tiene que ver con fraudes a través de bitcoin donde una persona hace la transferencia le compran bitcoin y posteriormente resulta que esa persona que le hicieron ese depósito de dinero y que él transferió el bitcoin resulta que será un dinero que se había hecho de manera fraudulenta a través de a través de lesionar un derecho un lesionar los ahorros a otro usuario los sistemas en pedido esos son sistemas que le hacen análisis a los chip integrados esos son de chip integrados y los análisis forense de memoria volátil que son memorias que son memorias que al momento de apagar el equipo desaparece en su información y eso es un tratamiento muy especializado por eso incluso yo tengo varias recomendaciones cosas que no se deben de hacer que eso más adelante lo vamos a ver entonces vamos a entrar acá en lo que tiene que ver señores qué es lo que es una evidencia digital mire lo primero es que hay que determinar que en la en nuestra normativa en nuestra normativa establece que hay varios medios de prueba está la documental prueba documental prueba física prueba testimonial prueba analítica y ahora se agrega prueba digital pero oigan para que ustedes vean señores aquí si tú buscas nuestro sistema no te sale lo que tiene que ver ese tipo de prueba en nuestro sistema no sale y ahora entonces que para todo el mundo porque los jueces que eso yo quiero que ustedes cuando un juez le habla de una prueba el juez lo que está analizando en ese momento en el tribunal tú sabes que ustedes saben lo que es está analizando una parte física en concreto que él pueda aparpar o en el caso de la especie un testigo que él va a ver que le está diciendo a viva voz lo que ocurrió entonces ese juez está diseñado y su psiquis y su mente está programada y fue formado bajo ese esquema de justicia lo cual ahora mismo bajo este esquema que tenemos aquí no se da eso porque todo es virtual tú no ves nada tú lo que ves cuando tú hablas de que es lo que una evidencia digital es lo que nosotros decimos es un cero y un uno para el informático eso es lo que es un cero y un uno decimales y eso se va convirtiendo todo ese numerito encendido y apagado encendido y apagado es lo que te genera y te da a través de la pantalla una una interpretación diagramal interna él lo interpreta él como que conjuga y hace esto y después te lo traduce él es como un traductor y te lo digiere de máquina para que el ser humano lo pueda entender yo sé que hay mucho informático que puedan estar conectados y me disculpa porque yo sé que probablemente tengan mucho conocimiento con relación a esta parte que estoy diciendo pero en la parte de los abogados a veces no no tienen este conocimiento y por eso tengo que ser tan detallado en esta parte pero yo quiero que ustedes tengan presente eso principalmente en la parte de los técnicos en el área de informática y los especialistas cuando ustedes están en un juicio o que estén preparando una información de materia de manera digital por eso tenemos que ser muy creativos al momento de por ejemplo cuando vayan vamos a un tribunal a hacer una declaración y no podemos ser como muy técnicos porque de esa misma manera se queda en el tecnicismo y el el que va a decidir que en este caso el juez no va a entender absolutamente nada entonces pero más adelante esto es una materia mucho más amplia lo que pasa que el tiempo no va a dar con parte de tecnicismo en materia de lo que tiene que ver litigación en materia de delitos de alta tecnología eso es otra especialidad señores que habría que ver después cómo se coordina pero eso es otro mundo señores y por qué la evidencia digital es tan importante señores porque de aquí se va a deprender la responsabilidad puede ser civil como penal y yo quiero que ustedes estén pendientes estén claros de esto que todo el que maneja información de manera digital en una empresa puede tener consecuencias tanto penales como civiles porque el que maneja información y esa información usted está definido como garante de la seguridad de esa información al momento en ese momento usted es como el guardia y el custodia de ese tipo de información entonces esa evidencia tanto para como nosotros decimos en los tribunales tanto para a cargo como a descargo a cargo de que de la responsabilidad suya a mire eso es eso es suyo por esto y esto y esto y eso entonces eso lo compromete entonces esa prueba es lo que le llamamos a cargo porque se carga a la responsabilidad de la imputación que le están haciendo en materia penal pero puede ser civil puede ser civil puede ser que esa misma evidencia a cargo también tenga valor para fines de hacerle una imputación en materia civil y cuál es la diferencia entre lo civil y lo penal que lo civil compromete solamente un ámbito pecuniario y de pago en primera instancia porque pueden darse cosas que puede llegar a comprometer lo que se llama el apremio corporal que es la prisión pero eso es bajo otras circunstancias pero lo fundamental es que es el apremio corporal y lo penal y lo penal digo rectifico que no compromete lo que tiene que ver el apremio corporal que es la parte del arresto la cárcel sino que compromete sus bienes en materia penal compromete su responsabilidad tanto penal como civil ambas a usted pueden condenarlo penalmente y civilmente es decir que es aquí tiene una doble sanción por parte del estado y es porque todas actuaciones acarrean pueden cuando usted hace una actuación dolosa eso le acarrea a la otra parte lo que tiene que ver un daño y un perjuicio que establece el código civil que toda persona que le cause un daño tiene que resalcirlo al otro 1183 creo entonces es en ese sentido por eso es de vital importancia a cargo y a descargo a descargo es que una prueba en la investigación resulta que diga no él no es él no es responsable de eso porque por ejemplo al momento de que él es el administrador del sistema y él tiene por ejemplo el password pero resulta que al momento de que se cometió la infracción probablemente en ese momento no probablemente en ese momento él no estaba presente en el lugar físico pero cuando nosotros rastreamos el IP de donde se hizo la conexión y accedió resulta que fue fulano de tal entonces él tenía el garante él era el garante de la información ahora lo que hay que determinar que ya se supo que no fue él con relación al hecho porque ya se descubrió quién fue que lo cometió ahora lo que hay que determinar quién fue que le propinó el password ahora sí el password de cual él era garante no lo cedió entonces ahí le hace lo que tiene que ver un eximente de responsabilidad en cualquiera de los ámbitos tanto civil como penal pero es para que ustedes vean una cosa sencilla que ustedes dicen a veces ah mira por ejemplo un administrador que dice préstame tu clave y da tu clave y viene una persona y sube un virus y le afecta y sube pan y resulta que era un un virus y le secuestró toda la información y ahí mismo están pidiendo una cuantía de dinero para los fines de que si no le da bueno hasta este momento te tengo secuestrada lo que se llama el fishing entonces señores muy delicado muy delicado hay que ir tomando conciencia de que es lo que tiene que lo que involucra este tipo de de delito entonces el rol el rol de la evidencia parte del del rol de la evidencia se lo se lo estaba manifestando ahora que era el el determinar en los procesos judiciales la validez eso es como la materia prima en los procesos judiciales en materia de informática forense porque si tú sin un medio de prueba el cual el juez puede valorar y pueda tener un análisis de de concreto y tú le sacas una evidencia de manera en lo cual yo pude pude rastrear desde donde se produjo lo que tiene que ver una una estafa o desde donde yo pude entrar accedí a un cajero mático a través de una interconexión y le saqué y usé un dispendio de las de lo que tiene que ver el dispendio de la de las diferentes denominaciones y les traje señores esos son casos que nos que yo lo he vivido y que se lo estoy diciendo porque tengo conocimiento es decir yo lo he vivido lo he trabajado lo he investigado y hemos conseguido hasta sentencia con relación a eso de gente que han instalado sistemas van con chalecos todos los cajeros instalan su como si fueran lo de carnet que es una empresa que se encarga de la de los cajeros de dispensar los cajeros y cuando tú vas y cuando ellos van instalan todo pero con eh adulteración de documento y de todo señores frank dispendian todo el dinero a través de técnicas eh fraudulentas y a través de eso hay que analizar ese tipo de información para poder incluir a través de informes de unos informes feliciales que más adelante le vamos a a a indicar algunos de de esos procesos eh aquí vamos a entrar señores ya en lo que tiene que ver una de las partes neurálgicas de lo que tiene que ver ya la eh el curso de lo que tiene que ver la fase eh de la informática forense que aquí es donde se cumple todo el debido proceso todo el debido proceso por ejemplo en la fase uno es la identificación entonces la identificación lo que uno baja lo primero que uno hace en ese primero es ponerse en contacto con el responsable de que de que tiene el dominio de la información al momento de donde ocurrió el evento ilícito en materia de tecnología entonces usted hace como un análisis antes de poder abordar y decir quién es el encargado analizar eh las personas responsables y usted va haciendo un levantamiento para poder determinar primero porque usted no puede ir recoger equipo yo llegué déjame recoger todos estos equipos y llevármelo porque todo esto es de tecnología no usted primero tiene que ver la naturaleza del tipo eh primero bajo cuáles circunstancias ocurrieron los hechos y cuando usted determina las circunstancias usted va haciendo una discriminación quién era que tenía el dominio del control quién era el administrador quién era el analista quién era esto cuál era el usuario que tenía ese password eh a través de cuál estación fue que se realizada verifiquen las cámaras saber quién entró y quién accedió es decir es como un levantamiento de esa información y posteriormente de esa información entonces que asegurar los equipos bueno estos fueron los equipos que fueron visualizados que fueron afectados y que a través de ahí porque se hizo lo que tiene que ver la ejecución vamos a asegurarlo posteriormente viene entonces la fase de validación y preservación miren señores la validación y la preservación eso es algo que a partir de ahí cuando usted entra y tiene el equipo lo primero que se debe de hacer es una copia de donde están las informaciones y ustedes saben por qué ojo señores ahí es que está el gran el gran el gran conflicto de la legalidad toda cuando se hace un equipo ya prácticamente se identifica y ese equipo se va a intervenir lo primero que hay que hacer en materia de análisis forense informático es hacer copias porque porque las informaciones son muy volátiles señores pero algo principal cada vez que usted por ejemplo entra a una computadora y le da una tecla por ejemplo ya usted secuestró o tiene el equipo y lo tiene ya reservado y en ese momento usted agarró y usted prendió esa información usted prendió el tecla usted le dio al botón de encendido ya automáticamente usted alteró la evidencia inmediatamente los equipos como se encuentren hay que dejarlos inmediatamente y hacerle como una copia si está encendido dejarlo encendido hasta que llegue el técnico forense y el especialista y posteriormente hacer una copia fiel una copia fiel para que para que preserve lo que tiene que ver la legalidad de la prueba porque si mañana esa prueba al momento es manipulada constantemente ya no va a tener validez porque va a decir pero es que ha ido cambiando cuando se cometió tenía esto y ahora ha llegado al juicio con esto entonces como nosotros podemos determinar con relación de que no fue puesta de que no fue insertada de que no hubo alteración para hacerle una imputación a una persona que no es responsable es decir señores eso es mire de vital importancia ahí radica ahí es que puede radicar la diferencia entre una exclusión y otra pero hay un una parte que que para que es como el eje transversal del principio de legalidad en materia de informática forense que se llama lo que tiene que ver los hash que el hash es como es un algoritmo ese algoritmo se aplica a los dispositivos para fines de hacerle análisis eso es lo que quiere lo que nos permite a nosotros que nos cree una combinación de un conjunto de códigos y que ese código lo que nos permite a nosotros identificar es que esa documentación nunca ha sido alterada cuando usted genere ese hash y se lo aplica por ejemplo a un equipo y mañana usted viene y entre ese equipo y lo encendió automáticamente ya se genera otro hash y cuando se hace una comparación no va a dar el mismo nunca porque eso es único entonces ese es uno de los principios de la legalidad la preservación de la información digital de ahí que se desprende todo lo que tiene que ver las copias las evidencias también lo que tiene que ver señores algo muy importante cadena de custodia cuando usted hace eso ahí mismo usted está estableciendo por ejemplo se copió de tal disco duro de tal comienza a llenar una documentación esa documentación cuando usted es llenada eso es lo que usted le va creando la cadena de custodia y qué es lo que me quiere decir una definición rápida de la cadena de custodia que lo que yo conseguí el día uno lo que yo recogí en el departamento el día uno cuando llegue el día quince del juicio eso 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 es lo mismo que yo voy a encontrar y de que no ha salido y de que esa esa prueba sea preservado de manera constante y que todo aquel tengo la constancia de todo aquel que manipuló dicha información y que aquel que la manipuló está autorizado a manipularla que en el caso son los técnicos y los peritos por eso señores es de vital de vital principalía esto que le estoy diciendo hay otras hay muchas otras cosas lo que pasa que esto es tan amplio que esto no se puede abordar solamente en un curso después pueden darse hay muchas otras técnicas más que se desarrollan pero por cuestiones del tiempo no podemos abordarla de manera muy extensa también el análisis la fase de análisis posteriormente ya usted recobra hace la copia lo registra hace su cadena de custodia entonces qué es lo que viene al análisis la determinación de lo que tiene que ver la ilicitud dentro del sistema y ahí entra algo muy muy preponderante ahí entra la expertise del perito y tienen que tener algo algo muy importante existe una combinación entre perito e investigador o parte interesada porque puede ser en un asunto civil cuando se está haciendo una investigación tiene que haber una comunicación fluida es como un matrimonio sin divorcio hasta la sentencia por no decir hasta la muerte verdad porque cuando uno se casa dice en la buena en la mala y hasta la muerte hasta que la muerte lo separe en este caso hasta que la sentencia de manera irrevocablemente juzgada ya que hay una sentencia de manera irrevocablemente juzgada entonces a partir de ahí que se vuelva una sentencia ya firme sin lo que le llamamos nosotros los los abogados que no tenga recursos de oposición de que no pueda recurrirse entonces en esa fase en esa fase tiene que haber una comunicación en el levantamiento de la información hasta tanto se concluya la parte del del investigador porque porque todavía señores hacen el levantamiento de la información y el perito tiene que ir a declarar allá al tribunal y decirle bajo cuál método bajo cuál técnica usted utilizó que utilizó cuál software usted por qué ese software usted hizo ese análisis con ese software cuál es la naturaleza de ese software qué es lo que me determina ese software qué tiempo usted tiene trabajando es decir tanto las capacidades suyas como perito las experiencias los años vividos en el en el en el ejercicio como también lo que tiene que ver las herramientas que usted utiliza porque porque hay algunos acápites que hay que darle para tú poder introducir una prueba en el juicio tiene que cumplir unos requerimientos y esos requerimientos tienen que agotarse señores miren porque eso es eso es así eso es la ley que manda eso por eso es que el perito siempre tiene que estar de la mano con su incluso el perito tiene que asesorar al en este caso al al fiscal investigador o al abogado que esté en el caso y decirle que cuando le haga una solicitud si él ve que puede tener un inconveniente él mismo puede tener decirle miren no yo considero que de para que salga mejor el trabajo y nosotros escuchar está pendiente porque ellos representan la lo que tiene que ver la médula espinal para que pueda construirse un caso firme ante los tribunales entonces esto es de vital importancia también dentro de la fase del análisis tenemos que analizar por ejemplo cómo fue que se produjo el ataque quién fue que lo produjo el perfil de la persona que lo produjo todo eso pero hay veces que algo es lo que le interesa señor es que ustedes le digan una cosa y ahí es que a veces se complica mucho la parte del técnico que como no conoce el lenguaje de nosotros los abogados a veces no sabe cómo configurarle ese tipo de información por ejemplo los jueces lo que quieren saber es bajo cuál norma cómo es posible que una persona estando allá me puede ejecutar esto acá entonces en ese momento que no es un momento muy largo que a veces usted lo que le van a dar son 10 minutos para que un informe que usted hizo meses usted le aclare al juez ahí mismo en el tribunal entonces en ese momento usted tiene que identificar tratar de ser el litigante tiene que ser acucioso junto con usted y sentarse y analizar su estrategia al momento que está en el tribunal porque si el juez no entendió usted sabe lo que va a pasar que esa prueba no le va a dar validez porque él no entendió y al fin y al cabo el que tiene que entender todo lo que tú estás haciendo al final y al cabo es para que él entienda y si él no entendió no importa que tú hagas el mejor informe no importa que te hayan agotado todo el debido proceso si él no entendió no valió de nada entonces es en ese sentido que tienen que ser estratégicos al momento de que cuando están haciendo este tipo de información ah ¿por qué fue fulano? bueno fue fulano porque él lo hizo desde tal sitio y como yo lo sé por esto porque tengo este medio de prueba y como nosotros sabemos también porque tenemos una cámara el cual a la fecha y a la hora él entró en ese lugar ¿y por qué usted dice sí? porque él se sentó en esa computadora y tenemos la fecha y la hora en el momento de que él estaba sentado en ese es decir un sinnúmero y tú vas creando la casuística y tú vas creando como el diagrama de cómo se produjo el ilícito y por último lo que tiene que ver aquí la documentación la fase de documentación aquí también es otra parte vital toda la recabación de lo que se está haciendo del análisis y de lo anterior de la cadena de custodia todo eso va en varios formularios en varios formularios en donde tú vas a establecer formularios de incidente qué tipo por ejemplo formularios de lo que tiene que ver el perito que elaboró lo que tiene que ver que trabajó la parte de la cadena de custodia y que embaló el embalaje quién fue que embaló entonces ponga su nombre su credencial departamento hora fecha día lugar del levantamiento todo eso señores tiene que estar documentado para que pueda ser valedero si usted agarró y no embaló una para lo que no para lo que no son abogados embalar es es usted asegurar un objeto no es no es como mucha gente entiende que embalar es entrar en una caja no en materia legal embalar es como detallar de manera específica todo el tratamiento que se le dio en un documento con dicha evidencia y esa evidencia se resguarda puede ser en una caja puede ser en un sobre puede ser en un plástico va a depender el tipo de evidencia que se ve embalar entonces ese embalaje es lo que crea lo que se llama la cadena de custodia y el principio de legalidad para llegar hasta llegar al juicio eso es estimado francisco ok mire nos quedan como uno o dos minutos porque tenemos muchas preguntas la audiencia está sumamente encantada al contrario ha pedido que esto se repita y que y que se dure mucho más tiempo así como usted ha dicho en el en el webinar para que cuando concluya o sea si si puede hacer ya un pequeño resumen si un pequeño ya lo más importante está más aquí es que está lo que se llama la parte central lo otro podemos irlo pasando como un briefing solamente los principios de objetividad autenticidad idoneidad ya eso la legalidad ya habíamos hablado la idoneidad de la persona que ejecuta la inalterabilidad de las pruebas la documentación eso es lo que me bueno unas recomendaciones al momento del descenso no apagar los sistemas no desconectar el sistema de la red no utilizar bueno esa esa recomendación de lo mismo que le estaba hablando abrir los archivos para examinarlo no se debe de hacer eso eso ya lo habíamos dicho una cosa muy importante esto quiero hablarlo de manera breve el principio de monlocuar es un principio en el cual lo que establece es que todo el que entra de manera práctica se lo voy a hacer todo el que entra a un escenario trae consigo elementos que no tiene que ver en la escena del crimen y cuando sale se lleva consigo también escena del crimen alterando lo que tiene que ver la escena del crimen eso es lo que tiene que ver el principio de monlocuar yo le voy a solicitar de que lo pueden investigar pueden hacer una investigación sobre este principio que de vital importancia también los documentos la verificabilidad reproducible documentado independiente eso lo lo habíamos abordado también y aquí en un principio aquí que le quería hablar el artículo 68 de materia constitucional habla que lo que tiene que ver el mecanismo de tutela todo lo que yo dije ese principio de legalidad de tipo donde dice hay tipo procesal la protección y tutela una protección general de la viastata que tiene que ver con la información señores para resguardar el ejercicio de los derechos constitucionales las acciones judiciales contra sujetos obligados o deudores que sean esto no importando que sean públicos o para particulares o para públicos y que el estado era el único antes que tenía el único deudor de las garantías ya no todo el mundo tiene derecho a garantía y no libera al estado de que pueda ser demandado y vincula todos los poderes públicos como garante de la efectividad de los derechos fundamentales bueno una frase célebre me podría subir un poquito la foto la foto de Jorge Van der Hoort para leerle que es una frase célebre de despedida que dice que la mayor la mayor la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la causa más probable de destrucción del mundo sería un accidente y aquí es donde entramos nosotros somos profesionales de la informática y causamos accidentes eso lo lo escribió Nathanael Borstein gracias señores por escucharme por compartir estos momentos y que espero que le hayan sido de muy de mucha importancia y utilidad gracias muchas gracias muchas gracias magistrado ha tenido muchos elogios de verdad que sí ha sido una excelente exposición con un tema que es el día a día la actualidad que tiene el ministerio público entonces tenemos varias preguntas vamos a comenzar para ganar tiempo porque lo tenemos reducido antes que nada a todas las personas que están participando de este webinar van a recibir una pequeña encuesta para que por favor la completen tenemos varias preguntas vamos a proceder bueno una persona que estuvo participando de manera anónima pregunta que cuáles herramientas se pueden utilizar para identificar si se ha incurrido en robo de información en una institución y qué métodos forenses se utilizarían mira primero lo primero es que ante un evento de una naturaleza por ejemplo habría que buscar la particularidad si el evento me dijiste que el evento es dame la naturaleza robo de información en una institución robo de información de una institución bueno lo primero es que inmediatamente nosotros lo que al momento de que tú recibes una denuncia verificamos primero bajo cuáles condiciones es que se dan porque recordemos que nosotros en los sistemas de información señores en instituciones públicas donde existen sistemas todo el mundo tiene un nivel de privilegio en los sistemas de información y cada una de que entre tiene tiene un registro que se va creando de todas las operaciones a partir de ahí entonces usted comienza a a a investigar primero la red porque como es una institución fue a través de la red que se produjo internamente dentro de eso pero pudo haber sido también que una penetración de de una persona que haya roto lo que tiene que ver la parte de la seguridad y haya cesado y haya tomado pero la primera característica es identificar si es interno y si es externo y posteriormente quién tenía el dominio con relación al tipo de información y posteriormente después que tengamos esa esa información entonces referirnos a través del levantamiento de la información forense y posteriormente identificar qué tipo de sistemas operativos estaba operando para poder incursionar como yo le estaba diciendo si es linux si es bajo windows si es bajo apple es decir bajo qué sistemas operativos si es lo que tiene que ver un sistema inmediatamente que ya identifiquemos el sistema entonces procedemos a utilizar la herramienta que mayormente los técnicos forense en el a través del DICAT o del INASIF entonces ahí comienzan a ser la el levantamiento de la información de la documentación a los fines de poder identificar el incidente excelente vamos a seguir con la siguiente pregunta eh Kerman Ramírez eh pregunta ¿les escrita viene siendo exclusión de la costumbre? eh no no les escrita lo que te tienes que decir es que tú no puedes decidir a través de de la de eh hacerle una imputación a una persona en materia penal por una costumbre por algo que no está contenido dentro de la norma bien por ejemplo yo estoy acostumbrado a pasar por un callejón y esa persona dijo ah no tú vas preso porque tú me pasaste por el callejón pero no pero dónde está la norma que dice que eso que eso es penado entonces pero la costumbre era que tú el que pasaba por ahí él entendía eh que prácticamente eso eh había que penarlo y ahora como yo pasé ah ah no es que la costumbre no se puede pasar porque eso yo digo que eso está penado y no es así entonces a eso es a lo que se refiere no que que le excluye es que tú no puedes es que tú no puedes decidir en un asunto penal por una costumbre si no tiene que estar contenido dentro de la ley de manera eh literal muchas gracias eh Julio Medrano eh aquí pregunta ¿cómo podríamos revisar una informática forense a una inteligencia artificial utilizada por un tercero? Bueno miren yo les voy a decir algo señores eh aquí recuerda nosotros tenemos que tener claro de una cosa miren los eventos cuando pasa un evento y tú comienzas a analizar una investigación en materia de informática eso no está escrito eso no está porque tú vienes a tomar las las acciones a posteriori del evento es después que pasa el evento ¿por qué? porque nosotros en materia en penal en materia de acciones es como yo te digo a ti por ejemplo déjame yo crear un sistema para eventos preventivos de lo que pueda pasar eso no existe entonces ¿qué pasa? con ese tipo de inteligencia artificial aquí yo te voy a decir aquí hay pocas pocas compañías que trabajan con inteligencia artificial yo no he tenido la oportunidad te soy sincero de trabajar a nivel de inteligencia artificial todavía no no he llegado a ese punto pero cuando llegue la oportunidad yo te podría decir pero hasta ahora yo no he podido intervenir si te digo a ti que hay que usar tal metodología tal esto no 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 porque eso hasta ahora yo no he tenido conocimiento en esa materia de un ilícito o de que yo haya podido ver incluso hasta para fines de porque eso la inteligencia artificial se utiliza mucho para cálculos cuánticos y estadísticas avanzadas para hacer cálculo cuántica entonces hasta ahora yo no no puedo referirme con relación a eso lo que yo te podría decir que cuando ocurra el evento y se analice la metodología probablemente entonces venga un método para analizar ese tipo de tecnología con relación a la ilícito ok muchas gracias aquí tenemos otra pregunta viene siendo como un o sea como un caso aquí vengo una demostrada violación esa la hace Alejandro Holguín una demostrada violación a los artículos 20 y 21 de la ley 53 07 que es la de crímenes y delitos de alta tecnología puede conllevar prisión para el infractor en caso afirmativo puede el fiscal unilateralmente decidir optar por un acuerdo amigable entre las partes entre las evidencias mostradas por la víctima están a fotografías de los mensajes de textos b número celular desde donde se envió el mensaje ahora cabe destacar que el infractor nunca se retrató de los mensajes difamatorios enviados en el grupo de whatsapp perfecto esto tiene que ver el artículo 20 lémelo porque yo no memorizo número si él me podría decir cuáles son los artículos 20 yo le podría entiendo qué difamación qué difamación verdad yo entiendo que por ahí el que va con la difamación si dame un segundito el 20 el 20 por acá lo tengo sí el 20 el 20 bueno comercio ilícito de bienes y servicios artículo 20 la comercialización autorizada o ilícita de bienes y servicios a través del internet o cualquier de los componentes de un sistema de información se castigará con la pena de tres meses a cinco años de prisión y el 21 es difamación a través de medios electrónicos informáticos telemáticos etcétera bueno mira yo me voy a referir porque el otro no quede claro porque lo que sí quede claro que tú me plantaste la casuística desde el punto de vista de la difamación sí mira la difamación tiene varias connotaciones por ejemplo vuelvo y repito hay cosas señores que están tipificadas como conducta pero que te dejan a ti en el aire y que te dicen qué difamación la difamación es si yo le digo a una persona mira tú por ejemplo fulana te voy a poner claro fulana no es virgen y eso es difamatorio y resulta que tú estás violando que tú estás cometiendo un ilícito pero qué ocurre tiene que tener elementos el cual tú me puedas configurar el ilícito porque no ha habido a vos que tú me puedas demostrar eso tú me tienes que decir a mí mire yo tengo un video donde yo lo grabé a él diciendo mírelo aquí donde lo está diciendo entonces es no no es el hecho es yo poder comprobar el hecho ahora bien él me dijo que hay unas imágenes y hay un contenido con relación una foto y unos y unos whatsapp creo que fue que él me dijo ¿verdad? sí ¿qué es lo que ocurre? ahí hay un gran problema en la parte investigativa de whatsapp para tú poder configurar el ilícito yo tengo que tener primero el secuestro de los dos celulares del celular donde salió la información y del destino y del final por ejemplo entonces ¿qué es lo que pasa? que hay gente que entran a un grupo de whatsapp mandan un contenido y es replicado dentro del grupo pero ¿qué ocurre? ¿quién tiene mayor lesividad? el que inicia y el que manda o aquel el cual dice bueno este contenido pero ¿y quién es esto? mira fulano mira lo que me mandaron y tú lo replicas pero a ti ni te interesa tú no conoces ni esa persona pero ya te está configurando que tú tú también es culpable entonces ¿qué es lo que pasa? que en el en la parte de whatsapp eso se vuelve un bucle que tú no que como una tela de araña que tú no hayas por donde agarrar para tú poder comprobar entonces al fin y al cabo tú me vienes y me traes uno y me dice magistrado mire él fue que porque él fue que lo subió y él dice sí pero yo y 200 más entonces yo tengo que buscar a los 200 también que lo replicaron y él dice pero mírelo aquí que también lo subieron en el grupo entonces ¿qué es lo que yo qué es lo que pasa? que vuelvo y repito hay conductas de las cuales fueron creadas y que no tienen el alcance hasta donde he llegado toda la tecnología entonces ¿qué ocurre? que nosotros tenemos que hacer a veces o un símil una comparación déjame ver cómo yo resolver esto de manera justa para poderle dar respuesta a este fenómeno pero hay veces en donde no hay solución te mandan una foto y tienes la foto y el contenido de la foto es un ilícito así el contenido solamente tú tenerla y tú la reproduciste y se la mandaste a otra persona pero esa foto te la mandó fulano 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 entonces es un poco complejo ¿qué es lo que yo sugiero en esa parte? identificar primero el origen de quien tiene la la intención de daño de usted y tratar de perseguir eso para ocuparle el equipo y poder de esa manera configurar con una extracción un análisis de extracción de información y si está contenido dicha dicha información en su celular entonces tú puedes configurar el ilícito y puedes hacerle la imputación muy bien ok Francisco miren ya por tiempo voy a hacer dos pequeñas preguntitas porque si ya estamos pasados Edgar Morover se la voy a hacer las dos pregunta ¿cuál es el grado de madurez que tienen los procedimientos actuales para garantizar la cadena de custodia de las investigaciones que involucren dispositivos electrónicos y la última pregunta de Arizmendi Félix Arizmendi Félix ¿cuál es la vía factible para la creación de una línea de tiempo para un proceso informático? bien mira la primera la cadena de custodia nosotros tenemos que ir todavía hay una demanda yo le tengo pena a los a lo que tienen que ver a los técnicos del DICAP señores un solo departamento para nivel nacional y el INACIF para nivel ustedes saben todos los problemas que a diario viven sicariato asesinato droga todo y todo para ese solo equipo entonces reducido a veces mandan policías que no tienen el entrenamiento necesario y van aprendiendo en el camino ahí dentro entonces eso crea una debilidad pero también desde el punto de vista del investigador también porque probablemente manden a un fiscal en la materia de una investigación que no sabe los procedimientos en materia de cadena de custodia y en materia digital y pueda cometer un exabruto porque vuelvo y repito la capacidad en materia de este tipo de eventos es muy escaso ahora se ha venido avanzando mucho se ha venido tomando conciencia aparte de esto es para por eso mismo el ITRA está creando un centro de formación de informática forense para ir supliendo de necesidades porque aquí no solamente en esa materia en tanto penal sino señores lo civil cuando ocurre un accidente tú vas a poder determinar si la persona estaba bebiendo o no y eso es para devincular a la empresa de que tenga que derogar los recursos para en materia de tránsito a la aseguradora entonces son muchas cosas tenemos que ir superando tenemos debilidades pero hemos ido avanzando y esperamos a que ciertamente se le dé el carácter y la importancia que amerita este tipo de es decir este ilícito que va de manera vertiginosa y no sabemos hasta dónde vamos a llegar y con relación a lo que tiene que ver la otra parte de la la pregunta por favor que me dijo la segunda que es con relación a la línea de tiempo ¿cómo es? ¿cuál es la vía factible para la creación de una línea de tiempo para un proceso informático? Mira lo que pasa es que la línea de tiempo tú la creas por ejemplo en el momento del evento cuando tú tienes una noticia críminis inmediatamente tú tienes y también ves la particularidad del tipo porque porque probablemente para tú hacer una investigación tú primero tienes que ver la característica del ilícito si es necesario porque no todos a lo mejor en materia de informática hay cosas sencillas que tú que tú puedes agarrar en un simple análisis y determinar y determinar ahora cuando hay complejidad con relación a lo que tiene que ver una investigación de estructuras criminales organizadas ahí no solamente eso es una investigación de meses hasta años para tú crear y poder vincular una línea de tiempo entre un resultado de un evento que se va a producir y que después al tiempo tú lo ves en un elemento C entonces eso va a depender de la complejidad con relación al evento si es criminalidad y estructura organizada eso tienen una tipificación y una tipología muy específica por ejemplo qué tipo de tecnología está usando por ejemplo ahora mismo están la 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 web ese tipo de investigaciones de tú crear por ejemplo pornografía infantil a través de ahí eso no es tan fácil de crear eso es un seguimiento y a veces tú tienes que involucrarte tú como tiene que ser un agente encubierto incluso para tú poder crear son muchos factores y muchas condiciones que se deben de dar para tú poder no solamente crear una línea de tiempo que con una línea de tiempo tú puedas crear sino para tú configurar a los posibles responsables del del ilícito porque eso es el problema que tenemos en materia de informática porque todo es tú lo que estás viendo es una información digital que está que está transcurriendo pero cuando ya yo tengo así ya yo tengo la línea de tiempo ahora quién es responsable de eso ahí es que viene el problema ahí es que viene el problema entonces lo más importante y lo más recomendable es identificar la tipología del tipo de ilícito para tú poder hacer el abordaje y ver cómo tú poder establecer una línea de tiempo que sea eficaz y poder dar con los posibles responsables es lo que yo te puedo decir con eso muchas gracias magistrado una última ya pero no que tome el atrevimiento Francisco Ramírez pregunta en el caso de que ocurra un delito informático o algún fraude de información el abogado tiene que recurrir a un experto en informática forense o puede valerse por sí mismo actualmente y ya o sea concluimos con esa pregunta bueno mira lo que ocurre es que el estado es el que tiene el monopolio de la investigación en materia penal por ejemplo cuando hay un evento de naturaleza penal obligatoriamente tiene que ser el estado el que persiga y el que haga las diligencias procesales a lo fin ahora bien hay una parte que el abogado lo puede hacer y es hacer solicitudes a través del auxilio judicial por ejemplo en materia civil ahí está usted accionando solo entonces qué es lo que usted tiene que hacer si es por la vía civil usted le solicita al juez un auxilio judicial a los fines de levantar un peritaje porque recuerde que el peritaje solamente te lo avala el estado y el que te puede dar el garante de que de la legalidad de la prueba porque es el que tiene el monopolio de la investigación entonces tú puedes llevar un peritaje de una empresa interna claro con auditores internacionales pero al fin y al cabo tiene que ser validado por un auditor para poder ser incorporado ante el juicio si no pregúntenle lo que está pasando en Odebrecht con relación a las delaciones premiadas el cual tienen todo y dicen todo lo que pasó y están todo ahí pero esas delaciones son de otro país de las cuales fueron utilizadas para condenar pero para nuestro país no tiene la suficiencia probatoria para el principio de legalidad no cumple con el principio de legalidad entonces no pueden ser incorporados entonces tiene que ser o a través de un auxilio judicial solicitado a través de la parte interesada o si no a través de una solicitud del fiscal investigador a lo fin de que pueda incorporar de manera son bajo esas dos únicas condiciones que lo tiene que hacer a través de un fiscal o a través de un juez que pues ya vamos a concluir en el nombre del ITLA del Instituto Tecnológico de las Américas les damos las gracias magistrado excelente exposición además quiero compartir con las personas el ITLA posee varios tecnólogos tecnólogo en seguridad informática y tecnólogo en informática forense además de cursos de educación permanente o sea cursos técnicos que van con el área o sea van con la rama si quería decirte algo también recuérdense que esto es un área donde prácticamente es muy amplia y por más que tú trates de abarcar señores no entiendan de que lo saben todo tú te puedes especializar y el día a día que te va diciendo a ti y te va marcando las pautas que tú tienes que seguir ahora hay protocolos internacionales que ya estandarizados de que te permite a ti un mejor funcionamiento pero al fin y al cabo si funcionara si las cosas no fueran de una manera que el cumplimiento de esas normas evitaría los eventos no se produjeran a nivel mundial porque no algo exclusivo solamente de república dominicana y la teoría mía que yo digo que todo lo que sale de un hombre tiene debilidades y los sistemas son generados por hombre y al fin y al cabo no va a cumplir con todos los requerimientos que se pueda dar siempre va a haber debilidades y baches lo único que hay que ir sobreponiendo ante esos eventos y tapando no sé si en ese mismo caso Jorge también podría dar una validez de lo que le estoy diciendo Jorge tienes el micrófono apagado perdón muchas gracias magistrado y a todas las personas que estuvieron presentes excelente ponencia gracias 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 feliz resto de la noche